Dios, bendito es el Señor, santo es su nombre, precioso es nuestro Padre Celestial. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo precioso que nos da para vivir. El Señor nos ha traído, el Señor nos ha guardado de todo peligro, de todo mal. Él nos tiene en este lugar, a la expectativa, confiando que algo grande está en camino. El Dios del Cielo está junto a nosotros, Él ha prometido estar donde hubieren dos o tres congregados en su nombre. Nosotros lo creemos con todo el corazón, Él está aquí, ha venido para escuchar nuestras súplicas, nuestras necesidades, nuestra alabanza, nuestra adoración. Gloria a Dios para siempre. Bendito es el Señor, santo es su nombre. Le damos gracias porque nos ha traído con bien. Y queremos que tome el gobierno de todos nosotros, de cada uno de nosotros, que saque lo que está de más en nuestras vidas, todo cansancio, todo sueño, todo pensamiento extraño. Señor, llévatelo lejos de este lugar. Queremos que Tú nos des la libertad, Señor, que nuestra alma anhela. Señor, bendice nuestras almas en esta mañana, nuestro corazón, todo nuestro ser. Aquí estamos, bondadoso Padre, y queremos estar unánimes ante su presencia, para adorarle, para exaltar su nombre, para bendecirle, para alabar su nombre, que es por sobre todo nombre. Señor, reciba nuestra gratitud en esta mañana, reciba nuestra adoración. Queremos, Señor, que bendiga a nuestros hermanos que aún vienen en camino. Señor, guárdalos de todo mal, de todo peligro. Bendice sus vidas, sus corazones. Señor, ayuda y bendice a aquel que no vendrá esta mañana. Tú conoces los motivos, Señor. Algunos están enfermos, otros han salido de viaje, otros deben trabajar en este día. Señor, Tu gracia, Tu amor, Tu misericordia, sea con cada uno de ellos. Ese es nuestro deseo. Que Tú bendigas también a nuestros hermanos que nos ven en la lejanía, en la audiencia, Señor, a través de las redes. Tu gracia sea con todos nuestros hermanos. Que las mismas bendiciones que caigan sobre nosotros en esta mañana, los alcancen a ellos, donde quiera que estén. Gracias, bondadoso Padre Celestial. Queremos que bendigas a Tu siervo, Señor, nuestro Pastor. Que bendigas a los diáconos, a los sujeres, a los coristas, a los músicos, a los sonidistas, a los grabadores, y a todos y cada uno de nosotros. En Tus manos estamos, Señor. En Tus manos nos disponemos en esta mañana, queriendo agradarte con todo el corazón. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Bendito es el Señor. Si al despertar por las mañanas... Si al despertar por las mañanas... Cuando el sol rompe el alba, para adorar... Y las estrellas no se han ido, ahí están para adorarte... Sin descansar... El pájaro rompe el silencio... Y también te da las gracias... Todo despierta en armonía... Y mi tiempo te alabanza... Y mi tiempo te alabanza... Si todo puede adorarte... En la creación... Como no hacerlo yo... Con mi alma... Yo te alabaré... Si todo puede adorarte... Si todo puede adorarte... Si todo puede adorarte... En la creación... Como no hacerlo yo... Con mi alma... Con mi alma... Con mi alma... Oh... Yo te alabaré... Si todo puede adorarte... Y las estrellas no se han ido, ahí están para adorarte sin descansar. El pájaro rompe el silencio y también te da las gracias. Todo despierta en armonía y desviento te alabanzas. Si todo puede adorarte en la creación. ¿Cómo no hacerlo yo por mi alma? Yo te alabaré si todo puede adorarte. En la creación como no hacerlo yo por mi alma. Yo te alabaré. Gloria, gloria a Dios. Le adoramos, le alabamos. Él nos ha creado. Nosotros le amamos, por eso le adoramos, le alabamos con todo el corazón. Estamos contentos, muy agradecidos con nuestro Padre Celestial, quien nos ha traído en esta mañana preciosa para estar a su alrededor. Amén. 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 El poder hay en ti, sin malver mi nombre allí, mi nombre allí, y hoy estoy aquí, y soy yo que piensa en ti, mi mente piensa solo en su amor. El libro tiene Dios, una plena redención, es el Espíritu que mora en mí, nuestro amor y su gracia, sin nuestro amor, en mi nombre es Dios. Nuestro amor, nuestro amor, y soy feliz, no porque el poder hay en mí, sin malver mi nombre allí, mi nombre allí. Antes que hubiera luz, antes de tiempos fríos, había un ser en la inmensidad. Su mente eterna allí, pensaba en ti y en mí, y de su amor, tu libro escribió. Fue su amor, fue su amor, y su gracia, sin nuestro amor, en mi nombre allí, mi Dios. Nuestro amor Y soy feliz No porque el poder hay en ti Sino a ver mi nombre allí Mi nombre allí Y en ese libro sí Él pudo ver en ti Y de que yo Me vivo y va a estar Su tiempo en el gran ir Mis libros pudo oír Y el cordero manso y el dolor Nuestro amor Y sus gracias Y nuestro amor Que mi nombre es mi Dios Nuestro amor Y soy feliz No porque el poder hay en ti Sino a ver mi nombre allí Mi nombre allí Y hoy estoy aquí Y soy yo que piensa en mí Mi mente piensa solo en su amor El libro que me dio Una plena redención Es el Espíritu que mora en mí Fue su amor Y su gracia en sí Fue su amor Que mi nombre allí Fue su amor Y soy feliz Y soy feliz No porque el poder hay en ti Si no porque el poder hay en ti Si no porque el poder hay en ti Mi nombre allí Y no porque el poder hay en ti Y no porque el poder hay en ti Lo conoció antes de la fundación Aquel que nos predestinó Aquel que nos llamó Y nos justificó Bendito es el nombre Del que nos glorificó Aleluya Bendito es el nombre De nuestro Dios Si Dios es por nosotros Quien contra nosotros Santo es tu nombre Precioso eres tú Gracias te damos Señor Y no hay palabras Para expresar nuestra gratitud Como debiera ser Todo lo que tú has hecho Por nosotros Señor No tenemos palabras Para darte las gracias Bondadoso Padre Celestial Decimos gracias Muchas gracias Señor amado Por tu bondad Por tu amor Por tu misericordia Gracias por lo que tú has hecho Y por lo que tú haces Por nosotros A cada instante De nuestras vidas Recibe Señor amado Nuestra alabanza Nuestra adoración Recibe bondadoso Padre Los diezmos Las ofrendas Que tu pueblo ha apartado Y ha traído Y ha traído al alfolí El Señor bendice Al dador alegre El Señor bendice Nuestros corazones Nuestras vidas Nuestra familia Todo nuestro ser Todo nuestro entorno Nuestro trabajo Todo lo que somos Lo bendice Nuestro Señor Señor y salvador Gracias Muchas gracias Señor amado Porque tú nos das el pan Porque tú nos vistes Y nos calzas Porque tú nos sanas Señor Porque tú vas con nosotros A todo lugar Gloria a Dios para siempre Muchas gracias Señor amado En el nombre de Jesús Nuestro amado salvador Nuestro redentor Amén, amén Gloria, gloria a Dios Para siempre Bendito es el Señor Santo es su nombre Diremos Mientras los diáconos Recoge la ofrenda La tierna voz del Salvador Nos habla conmovida Tomen asiento mis hermanos La tierna voz del Salvador Nos habla conmovida Venida 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 Venido De amor Que da Los muertos Vida Él tiene Toda Conestad Puede Salar La enfermedad Que lleno de gracia Y bondad Es nuestro Jesucristo Confía tú A quien Salta Por años Ha llegado Que lleno de gracia Tu fe Tu fe Es sanamente En paz De todo Mal Lidado Él tiene Toda Potestad Puede Sanar La enfermedad Llenó Llenó De gracia Y de bondad Es nuestro Jesucristo Los hordos Hoy en cielos Ven Pues Cristo Es el Que habla Los hordos Sanan Y andan Bien Mediante Su Palabra Él Tiene Toda Potestad Puede Sanar La enfermedad Que lleno De gracia Y de bondad Es nuestro Jesucristo Así Señales Seguirán A los Que son Creyentes De bondad De bondad Que la Echarán Y sanarán La Mierda El Que Lleno De Toda Potestad Puede Sanar La Efermedad Llenó de gracia y de bondad, es nuestro Jesús, Él tiene toda potestad, puede sanar la enfermedad. Llenó de gracia y de bondad, es nuestro Jesús, Él tiene toda potestad, puede sanar la enfermedad. Llenó de gracia y de bondad, es nuestro Jesús. ¡Gloria, gloria a Dios! Él tiene toda potestad, todo el poder está en su mano y Él puede sanarlo a usted ahora mismo si ha venido enfermo. Él puede liberarlo si usted viene cautivo de algo. El Señor tiene todo el poder. Él venció allá en la cruz del Calvario, no hay otro como Él. Aleluya, bendito es el Señor. Dice la nota, pido la oración por Soledad Contreras ya que no se siente bien de salud y le están haciendo muchos exámenes para ver lo que tiene y para que Dios tome el control de todo. Señor Jesús, cuán agradecido estoy de ser privilegiado, de ser su hijo y haber tenido compasión en su escogencia. En este día le doy gracias por concederme un año más y el mejor regalo que deseo tener, el Espíritu Santo, sea sellado en Él. Toda honra y gloria a ti, mi Padre, hermana Ana Aceitón. Dios bendiga a nuestra hermana Ana Aceitón. Dios bendiga su corazón, su vida y que ella, por la gracia de Dios, reciba lo que anhela y lo que Dios ha prometido para ella. Gloria a Dios para siempre. El Señor Jesucristo les bendiga. Damos gracias a Dios por habernos acompañado en nuestro viaje al norte. Él fue en todo momento, nos dio un buen tiempo con nuestra familia allá y regresamos sin novedad. Para Él sea toda la gloria. Amén. Hermana Graciela e hijos. Le damos gracias al Señor porque llevó y trajo con bien a nuestra hermana y a su familia. Gloria. Gloria a Dios. Él es tan bondadoso con cada uno de nosotros. Nuestro hermano Moisés Silva pide la oración por trabajo. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Quisiera pedir que ungieran a mi hija Isabela con aceite para que Dios sea sacando todo demonio que le está molestando y atormentando. Hermana Gracia Gajardo. Quisiera agradecer a Dios ya que Él me ha concedido un vehículo y por lo mismo quiero que se orara por Él, por el cual envió las llaves para que se ore gracias, hermano Job Cortés. Y nuestra hermana María Aliaga ruega el ungimiento de esta prenda de su hija Lucía Mella que sufre de dolores de huesos. Y esas son las notas, mis hermanos. Nos ponemos de pie. Todos muy reverentes. El Señor es el gran sanador. El Señor es nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Gloria a Dios. Pueden pasar los ancianos. La hermana que necesita ser ungida, Dios le bendiga. Gloria a Dios. El Señor tiene todo el poder. No hay otro como Él. Él es el único y solo Dios. Soberano, verdadero. Amén. Amén. Padre eterno, aquí estamos en tu presencia en esta mañana, Señor. Estamos creyendo que tú estás con nosotros en esta mañana porque es tu palabra, porque es tu promesa. Donde hubieran dos o tres, aquí ya vemos más de ese número, Señor. Por lo tanto, tú estás aquí en medio nuestro. Permite que podamos creerlo con todo el corazón en esta mañana para que tú puedas obrar en misericordia, Señor Jesucristo. Mi hermana ha traído a su pequeña. Aquí está, arrodillada ante tu presencia, Señor. Es una pequeñita, Señor. Bendísela, Padre. Señor, si estás siendo atormentada, que tu Espíritu Santo baje ahora mismo, Padre, y saque todo demonio de ella, Señor. Libértala en esta mañana, Señor. Tú tienes todo el poder para hacerlo. Nosotros somos insuficientes, pero tu Espíritu Santo es lo suficientemente poderoso para limpiarla, para librarla, para cuidarla, para protegerla. Dale esa libertad en esta mañana, esta pequeña, que salga libre en esta mañana de todo demonio, Señor, que la estuviera atormentando. Tu gracia lo puede hacer, Padre. Yo la declaro sana y libre en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Señor Jesús, aquí está esta prenda en esta mañana que han enviado también, Señor. Están creyendo que tú eres poderoso para ungir esta prenda, Señor. Unge esta prenda con tu palabra. Unge esta prenda con tu Espíritu Santo, Padre, para que cuando sea colocada sobre esta persona, todo demonio que la esté atormentando, tiene que retirarse, Padre, porque va bajo tu poder, va bajo tu nombre, Señor. En tu nombre, dijiste tú, echarán fuera demonio. Señor, y nosotros estamos creyendo eso en esta mañana. Libérate a esta persona en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que así sea, Padre. Amén. Señor Jesús, aquí está la llave de este vehículo, Señor amado. Bendice a mi hermano que ha tenido esto que tú le has bendecido, Señor, de concederle un vehículo. Te ruego por él que le bendiga grandemente. Dale prudencia, Padre, porque eso es lo que nos falta a veces, Señor. Ser prudente en tu palabra, Señor. Señor, nos ha sido enseñado por un profeta que tenemos que respetar las leyes del tránsito, Señor. Cuando las rompemos, él dijo en un mensaje, ya Dios no está con nosotros. Permite bendecir a mi hermano en esta hora, Señor. Bendice ese vehículo, Señor, y que sea de grande bendición para él. Que así sea hecho en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos contentos, gozosos, estamos en la presencia de nuestro Dios y Rey. Él dijo que estaría con nosotros y aquí estamos creyendo toda su palabra. El Señor no puede mentir. Él no puede fallar. Él es Dios, soberano, poderoso, santo. Nosotros nos gozamos en su presencia. Entra por sus puertas con acción de gracias. Entra por sus puertas con acción de gracias. Alabame. Hido por sus puertas con acción de gracias. Alabame. Decir su nombre, porque creo maestruero. Cantarles a Dios, habidades de toda la tierra. Reconocer en que Dios va el Dios, que nos hizo y no nosotros mismo. Cantarles a Dios, habidades de toda la tierra. Reconocer en que Dios va el Dios, que nos hizo y no nosotros mismos. Como el serbo clama por las fuentes de agua, así clama por ti. Reconocer en que Dios va el Dios, que nos hizo y no nosotros mismos. Hoy mismo lo ve, puede calmar mi ser. Como el cielo brama. Como el cielo brama por las fuentes de agua, así clama por ti. Reconocer en que Dios va el Dios, que nos hizo y no nosotros mismos. Hoy mismo lo ve, puede calmar mi ser. Cuando vengas a su presencia. Cuando vengas a su presencia. Reconocer en que Dios va el Dios, que nos hizo y no nosotros mismos. Cuidado a su presencia. Sheba está l poder al Señor. He radorado. Cuidado a su presencia. ¡Cuánto vengas! 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 hacia nuestras vidas. Señor, oramos por estas notas que fueron escritas en fe, confiando que usted tiene todo el poder, que usted ya no sanó allá en la cruz del Calvario, que nos salvó, que nos redimió, que compró nuestras vidas a precio de sangre preciosa, la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue derramada en la cruz del Calvario para darnos vida a nosotros los pecadores, para sanarnos, para hacernos libres de todo pecado, de toda enfermedad, de toda maldad. Gracias, muchas gracias, bondadoso Padre Celestial. Estamos confiando, estamos confesando ahora mismo por nuestra sanidad. El Señor nos ha dado sanidad, el Señor nos ha dado libertad, lo confesamos ahora mismo y estamos recibiendo conforme a su palabra, conforme a su amor y a su bendita misericordia. Cada uno de nosotros somos libres de la muerte, del pecado, de la enfermedad. Aleluya, gloria al Cordero de Dios. Bendito es su nombre, Jesucristo es su nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual tengamos salvación, vida eterna, sanidad para nuestras vidas, libertad para cada uno de nosotros. Gracias, muchas gracias, bondadoso Rey de la Gloria. Creemos toda tu palabra, Señor, y recibimos los beneficios de la redención sobre nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Señor, entraremos a su palabra preciosa, su palabra que tiene todo el poder para cambiarnos, para transformarnos a cada uno de nosotros, para bendecir nuestras vidas desde la mollera a la planta de nuestros pies. La palabra es lo único que nos puede cambiar, la palabra nos está llevando a eternidad, a santidad. La palabra es Cristo, gloria a Dios para siempre. Bendito es el Señor, bendito es el Señor, en Él confiamos en esta preciosa mañana de domingo, cuando nos ha traído el Señor para hablarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para bendecirnos grandemente. Deseamos también que bendiga a todo aquel que no puede estar en este lugar y que está viendo esta reunión en algún lugar del mundo o desde su lecho de su lecho de enfermo, desde su lugar de trabajo, desde su lugar de viaje, donde quiera que esté. Las bendiciones del cielo que serán derramadas en este lugar, sean derramadas también sobre sus vidas. El Espíritu Santo se mueva a través de cada corazón, a través de cada vida. La palabra de Dios se abra camino a través de nuestros canales, encuentre una tierra fértil para germinar y dar vida a ciento por uno en nuestras vidas. Ese es nuestro deseos y rogamos por su siervo, nuestro pastor, que el Señor lo bendiga grandemente, que el Señor tome el gobierno de todo su ser, el Señor lo sostenga y lo ayude en este lugar. Y el Dios del cielo, dé un sonido cierto a través de esta trompeta predestinada para sonar en esta mañana, en este lugar. La palabra sea oída por cada corazón, por cada alma necesitada. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén.